Bueno, ponemos a presentar hoy, y tengo para ello conmigo a Kel Chigur, la responsable del medio ambiente, lo que es la realidad del balance absolutamente positivo de esta iniciativa Punto Limpio o Gardigune Móvil que pusimos en marcha en octubre del año pasado. Es una iniciativa pionera en todo nuestro entorno que significa o con la que pretendemos facilitar aún más ese comportamiento cívico en favor del reciclaje que en Guecho tiene muy buena acogida. Guecho es un municipio donde sus vecinos y vecinas apuestan y se comprometen por el reciclaje y los datos así nos lo dicen, y con esta iniciativa lo hemos comprobado de nuevo, porque los datos son absolutamente positivos. Yo quiero recordar en este sentido que esta iniciativa del Punto Limpio o Gardigune Móvil es pionera, como he dicho antes, y con ella lo que hacemos es acercar un Gardigune a nuestros espacios centrales, a nuestras plazas centrales durante los fines de semana, concretamente en las arenas en la plaza de la estación los viernes a la tarde, en la plaza de la estación de Algorta el sábado a la mañana, a la tarde viene aquí a Bidesabal y el domingo a la mañana en el parque de Iturgici, con el objetivo de poner a disposición de todos los vecinos y vecinas de una manera fácil y cercana este Gardigune Móvil, en el que se puede depositar aceites domésticos, aceites industriales, productos tóxicos, lacas, pinturas, también electrodomésticos de todo tipo y condición, en una iniciativa con la que pretendemos incidir aún más en las políticas de reciclaje y en definitiva en trabajar por un hecho más sostenible. Los resultados que nos va a trasladar ahora en sus números generales Kelche son absolutamente positivos y nos motivan y nos incitan a continuar con esta iniciativa que tiene una vocación de permanencia y más aún viendo estos resultados positivos. Yo termino únicamente animando de nuevo a la gente y agradeciendo también ese compromiso de los vecinos y vecinas porque los resultados nos están diciendo que ese compromiso existe por el reciclaje y por la sostenibilidad porque son los vecinos y vecinas los que se acercan los fines de semana a realizar estos depósitos de estos productos tóxicos, electrodomésticos, etc. Por tanto, agradecer ese compromiso y animar a la gente a que siga utilizando este servicio que ponemos a su disposición durante los fines de semana.